Hola mis amigos, les doy la bienvenida una vez más el día de hoy aquí a la ciudad de madera california donde tenemos esta bonita propiedad que vamos a recorrer el día de hoy un poco fuera de la ciudad tranquilidad una muy bonita área propiedad con terreno casita de tres recámaras dos baños cuenta con 1782 pies de construcción un terreno de 2.27 acres detalles interesantes que vamos a encontrar dentro de esta bonita casa lista para ser habitada mis amigos no se pierdan este recorrido y ahora si viene la parte buena vamos a ver el interior de esta casa mis amigos tres recámaras dos baños tiene espacios amplios y bondadosos como ustedes lo van a poder observar tenemos este espacio recibidor que es una sala que puedan ver el juego con las alturas también en esta casita que aunque es de un solo nivel bueno pues tiene y cuenta con alturas muy buenas tenemos este espacio que pudiera bien ser una cuarta recámara o se pudiera utilizar como oficina el tamaño la altura altura y media y en algunos espacios prácticamente hasta dos alturas como lo es la recámara principal que más adelante vamos a recorrer pero mostrarles también la amplitud de este espacio mis amigos espacio recibidor al fondo podemos ver lo que es el comedor y obviamente una muy bonita cocina con detalles únicos tanto en los gabinetes como en las cubiertas este precisamente es el comedor y al fondo pues con más detalle la cocina y y y y y y y y y justo aquí pegado a la cocina encontramos esta área de servicio lavadora secadora en el mismo espacio tenemos la cochera para dos automóviles un espacio amplio el año de construcción de esta casa mis amigos 1996 creo que uno de los espacios más agradables con los que cuenta en el interior es precisamente la cocina ya que es bastante amplia los terminados que tiene en las cubiertas pues le dan un toque de elegancia siguiendo con este mismo recorrido bueno pues para ir precisamente hacia lo que es las tres recámaras y los dos baños con los que cuenta oficialmente esta casita también sigan en este vídeo porque más adelante les voy a mostrar esta propiedad también cuenta con un espacio extra que pudiera ser utilizado como taller o bien se pudiera rentar o adecuar para que fuera un pequeño departamento un pequeño estudio y pues generar un poco de ingreso en esta propiedad así es que más adelante les voy a mostrar ese espacio mientras tanto recorremos lo que es la recámara principal estas son las alturas con las que o las que les comentaba al inicio del vídeo un espacio muy bondadoso en la recámara principal clóset caminable en esta recámara principal y justo aquí en este pasillo también nos vamos a encontrar el baño que le da servicio a las dos recámaras restantes con las dos recámaras restantes y Continuando precisamente con este recorrido interior de las recámaras, tenemos aquí el segundo espacio, la segunda recámara recapitulando oficialmente son tres recámaras, dos baños pero como se dieron cuenta al inicio del video, hay un espacio en la entrada que bien está actualmente como oficina pero fácilmente se pudiera convertir en una cuarta recámara esta es una casa de 579 mil 900 dólares, el precio de venta prácticamente 580 mil dólares, si usted está buscando una propiedad con terreno pues esta pudiera ser una muy buena opción localizada en un área muy tranquila de aquí de la ciudad de Madera así es que si tienen dudas o preguntas como siempre les recuerdo, nos pueden dar una llamada nuestro número de teléfono 559 864 4114 bien sea que tenga preguntas sobre esta propiedad, sobre el financiamiento que necesita para comprarla o cualquier otra propiedad también nos puede dar una llamada mandar un mensaje de texto nuevamente 559 864 4114 mis amigos vamos a esta parte interesante que es el exterior de la casa recorrer prácticamente el terreno los 2.27 acres esta propiedad también cuenta con un pequeño estanque que de alguna manera adorna el espacio más adelante lo vamos a recorrer también para que ustedes puedan apreciar pero mientras tanto quiero mostrarles esta parte de aquí lo que tenemos aquí enfrente precisamente este pudiera ser un taller que está muy bien acondicionado ustedes ahorita lo van a poder apreciar este pudiera ser bien un taller o convertirse a hacerle las adecuaciones pertinentes y permisos pertinentes y hacerlo como un pequeño estudio o departamento ya que el espacio es bastante amplio actualmente ya cuenta con un baño completo que puedan apreciar el espacio así es que si usted tiene su propio negocio y le gusta trabajar desde casa bueno pues quizás esta propiedad pudiera funcionar para usted voy a mostrarles lo que es el baño completo con el que ya actualmente cuenta funcional entonces mis amigos esta es una propiedad que tiene potencial porque bien pueden vivir en la casa principal y si adecúan este espacio bueno pues lo pudieran rentar fácilmente con un espacio de una o dos recámaras extra y generar bueno pues un poco de ingreso ayudarse con el pago precisamente de la propiedad que vean que bonita vista tiene y tiene un pario bastante amplio precisamente para las reuniones familiares estas vistas muy agradables de lo que es el resto del terreno vean este pario bastante bastante amplio con mucha sombra y esta bonita vista ven al fondo un poco el estanque que les mencionaba ese es otro de los atractivos con el que cuenta también esta propiedad ese estanque está ahí prácticamente todo el año obviamente en la temporada de lluvia bueno pues se hace un poco más grande en este espacio de aquí sigue siendo parte de la propiedad el jardín interior o espacio próximo a la casa importante comentarles que esta propiedad cuenta con todos los servicios mis amigos agua luz drenaje es una propiedad que está lista para ser habitada si usted está buscando en el rango de precio de los 580 mil dólares pues quizás esta pueda ser una excelente oportunidad así es que recuerde si tiene dudas si tiene preguntas quiere más información sobre esta propiedad saber la dirección exacta y demás nos puede dar una llamada o mandar un mensaje de texto nuestro número de teléfono 559-864-4114 vean esta tranquilidad que se respira en este espacio precisamente este es el acceso directo de la calle lo que es el driveway voy a caminar un poco hacia allá para que lo puedan apreciar justamente al fondo es donde encontramos esa estructura es lo que es el estudio y esta parte de aquí sigue siendo parte del estanque que ahorita el agua llega un poco hasta acá bueno pues porque estamos en temporada de lluvia pero generalmente el estanque se acumula precisamente en esa parte de ahí que se ve un poco más acumulación de agua que es como un semicírculo pero vean que bonita vista le da aquí precisamente para los días de verano terreno completamente plano completamente accesible e inclusive pudieran tener algunos animales aquí en este espacio estamos hablando que cuenta con un terreno de 2.27 acres que por cierto tenemos ahí algunos animalitos acompañándonos en el recorrido del día de hoy esos patos que están nadando ahí en el lago y vamos ahora para el otro extremo mostrarles precisamente lo que es el resto del terreno la línea es de donde están estos árboles que ustedes pueden ver aquí alineados esta parte del terreno no tiene cerca todavía pero este es el límite por este lado fuera de aquí en frente atrás y el otro extremo están completamente circulados el espacio precisamente para lo que es la pomba del pozo y esta bonita vista mis amigos yo creo que es una muy buena opción si usted está buscando una casa o una propiedad con terreno y que esté un poco fuera de la ciudad pues quizás pudiera considerar esta casa mis amigos por último mostrarles esta vista del lado posterior de la propiedad justo entre lo que es la casa y el estanque y mis amigos con esta vista y esta toma es que me despido el día de hoy como siempre dándole las gracias por ver nuestros videos suscribirse a nuestro canal dar like y comentar y sin más por el momento no me queda más que despedirme y desearles que tengan un maravilloso día y desearles y desearles y desearles Gracias.